¿Sabés qué? Siento que nos resistimos a ver lo obvio. Más a Riquelme se parecen. Más a recién enojado porque se le hace una denuncia, porque usa fondos públicos y anuncios públicos para hacer campaña. Y Riquelme, yo digo, tenés claro que no es lo mío el fútbol. Pero se ve tan obvio, probablemente cuando uno no está dentro de la actividad y no está atravesado por la pasión, se da cuenta rápidamente de lo que pasa con Juan Román Riquelme. Tiene elecciones. Entonces, ¿qué hace para elecciones? Lleva miles y miles de hinchas que financia a los que tira ahí en la playa. ¿Vos viste las imágenes, no? De los hinchas tirados en la playa. Claro, reprimidos por la policía que se encuentra en esta circunstancia. Mirá, esto es buena parte también de la dirigencia que hace demagogia. Dice muy bien Marina Calabró, plan platita en boca. Vayan, yo les regalo el viaje. En diciembre me votan. ¿Te suena?